Si tienes un teléfono de Xiaomi, este video te va a encantar, te lo aseguro. Y es que ahora Xiaomi nos permite una edición muy interesante y muy importante al editor de video, al editor de galería. Y es que ahora nosotros podemos cargar colorizaciones a nuestra edición de video dentro de Xiaomi. Esto te aseguro que te va a encantar. Y además te voy a dejar un pack de colorizaciones para que puedas editar tu video dentro de tu celular de Xiaomi sin necesidad de descargar ninguna aplicación de la Play Store. Así que no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Y es que vamos a ver qué función nueva nos tiene el Gallery Editor o el editor de galería. Desafortunadamente está uno en inglés, pero realmente vale la pena actualizarlo. Miren, yo voy a ingresar ahora en esta función, solamente me voy a centrar al editor de video. Y es que podemos ingresar de varias maneras. La primera de ellas es en los tres puntos de la parte de arriba. Cuando estamos dentro de fotos, podemos hacer los tres puntos y vamos al editor de video. Seleccionamos el video que queremos editar y luego solamente le damos en aceptar. De esa manera ya estamos en el editor del video. Y es que aquí tenemos nosotros varios templates que son presets. También tenemos el editor en sí que nos permite hacer varias funciones como cortar, aumentar la velocidad, etc. Pero también tenemos otra opción que es filtros. Y es aquí donde yo me voy a detener. Y es que cuando yo ingreso a filtros, ahora me permite tener un menú de tres partes en la parte superior. El primero de ellos me da filtros de movies. El segundo me da un filtro clásico. Movie es como un filtro de película. Y es que realmente chicos, hace ver al video mucho mejor. Quizás aquí no se note por el tipo de brillo que le he puesto en la pantalla. Y por cómo está grabando el teléfono. Pero realmente si tienen un video y al momento que ustedes agregan esto, se va a ver mucho mejor. Y una de las cosas que me gusta también bastante es que ahora te permite hacer algo bastante interesante. ¿Qué es eso bastante interesante? Aquí en la primera opción me aparece una opción que dice Custom. Como ustedes lo pueden ver. Y aquí en Custom es que yo puedo agregar mis propios presets, mis propios preseteos, mis propias customizaciones de colorización para los videos. ¿Quieres tener este nuevo editor de video dentro de tu teléfono de Xiaomi? Pues vamos a hacerlo juntos. Yo voy a dejar aquí a un lado el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y voy a empezar a instalarlo desde aquí en mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro. ¿De qué manera? Lo vamos a instalar bastante sencillo. Primero vamos a instalar la actualización que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Van a ingresar así a un link como este que dice Gallery Editor Fersabala 121-121. Entonces solamente vamos a ir hasta donde dice Download Filed. Lo descargamos y aquí nos va a aparecer donde dice Start Download. Hacemos tapas allí. Si nos sale pantallita blanca vamos hacia atrás. Start Download, pantallita blanca hacia atrás. Recuerden, es bastante sencillo. Y luego ya empieza la descarga. Y aquí ustedes van a poder ver que está descargando efectivamente. Quiero hacerles una muestra de que realmente no lo tengo actualizado aquí. Así que voy a ingresar aquí a Galería. Aquí está. Y voy a ingresar aquí en este primer video. Una de las maneras, recuerden, es ingresando desde aquí a Editor de Video. Otra de las maneras es ingresar al video en sí. Ir a la tijerita. Y finalmente vamos a ir a la opción donde dice Pro. De esta manera nosotros vamos a ingresar al Editor de Video con todas las opciones. Dentro de filtros, como ustedes pueden ver, no tengo en la parte superior todos los menúes como sí tengo en este editor de videos actualizados. Voy a ingresar nuevamente. Ingreso al editor de video. Y cuando voy aquí a Filtros en la parte inferior, ustedes pueden ver que aquí ya me aparece Custom Movie Classic. Mientras que aquí estoy en Filtro. Ahí ustedes lo pueden ver. Filtro. Y en la parte superior no me aparece absolutamente nada. Entonces, esa es la actualización. Vamos entonces a ver si ya terminó la descarga. Y como ustedes pueden ver, ya terminó la descarga. Así que voy a salir rápidamente del Editor de Galería. Voy a cerrar absolutamente todo. Y voy a instalar esta nueva actualización. Pero tranquilos chicos, que les voy a dejar algo realmente que les va a encantar. Y es que les voy a dejar varios presets de colorización para sus videos que estoy seguro que les va a encantar. Aquí ya está escaneando el código de seguridad. Y solamente le vamos a dar tap en abrir. Y no se preocupen que no va a abrir absolutamente nada. Porque el Gallery Editor es un plugin que está dentro de la aplicación de Galería. Así que vamos a ingresar aquí a Galería. Y ahora vamos a ingresar por la tercera forma de cómo podemos ir al editor de video. Y es que solamente mantengo presionado este video. Voy a creatividad y voy a donde dice Video Editor o Editor de Video. Y esta es la tercera forma de cómo podemos ingresar. Recuerden los tres puntos o mantenerlo presionado. Aquí está descargando el plugin. Es la primera vez que le estoy abriendo después de la actualización. No se preocupen, esto suele pasar. Así que vamos a ir nuevamente aquí, Creatividad y Editor de Video. Y aquí está, ya abrió. Y ahora voy a ir a la opción de filtros. Como ustedes vieron en antes, no se podía. Pero ahora ya me sale Custom Filters. Eso significa que yo puedo customizar mis propios filtros. Lo voy a dar aquí en Cerrar. Y aquí ya me aparece la opción de Custom Filters. Eso significa que ahora yo puedo importar mis propios filtros. Fersavala, pero ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar mis propios filtros? No te preocupes que Fersavala va a hacer el trabajo por ti. Así que si te das cuenta, aquí abajo en la descripción del video, hay otro link en el cual tú puedes descargar algunas colorizaciones. Estos filtros solo son colorizaciones. No le van a hacer perder calidad a tu video. Así que vea ese link y te va a abrir una página así como esta que dice Lutz, Colorización, Gallery Editor, Fersavala. Ahí está. Solamente tienes que descargarlo. Este archivo está en .zip. Así que lo vamos a tener que descargar y descomprimir. Le damos aquí en Descargar. Pantallita blanca hacia atrás. Descargar. Pantallita blanca hacia atrás. Y finalmente Descargar. Y empieza la descarga como tú puedes ver. Ahí está. Es bastante pequeño. Solo son 10 MB. Así que ahora vamos a ir a descomprimirlo. Vamos a ir al administrador de archivos. Vamos a ir por Carpetas. La carpeta Download o Descargas. No te preocupes si a ti te aparece de otra manera. Quizás te aparezca así. No hay ningún problema. A mí me gusta que aparezca ahora así en cuadrados. Carpeta de Descarga. Y luego vamos a buscar esta carpetita que dice Lutz Colorización Gallery Editor Fersabala. Así que solamente le vamos a hacer tap allí. Y luego le vamos a dar tap donde dice Extraer aquí. Ahí tú lo puedes ver. Extraer aquí. Fin. Eso es todo. Nos va a aparecer una nueva carpeta que dice Lutz Colorización GE Fersabala o Gallery Editor. E ingresamos y ahí están todos los archivos. ¿Cuántos son? Son 22 colorizaciones que tú vas a poder agregar a tu teléfono de Xiaomi. Entonces ahora sí vamos al editor de galería. Y aquí viene lo un poco complicado. Una vez que estamos aquí en el editor de galería vamos a ir a la opción donde dice Filtros. Y vamos a ir a donde dice Custom. Ahora ya nos permite importar y ya tenemos nosotros colorizaciones para poder importar. Así que le damos tap aquí en Colorización o Importar. Nos sale por aquí una advertencia. Le vamos a dar No mostrar nuevamente y Cambiar. Ahora vamos a buscar estos archivos que nosotros hemos descargado. Vamos aquí a Descargas. Recuerden a Lutz Colorización GE Fersabala. Ingresamos. Y aquí dije lo complicado porque vamos a tener que agregarlo uno por uno. O sea, hacemos tap allí y le damos en Aceptar. Y como tú puedes ver, ahora ya tengo una nueva colorización. Mira. Y ahí está. Le está dando una nueva tonalidad. Que incluso yo lo puedo menguar un poco la colorización. Y ustedes pueden ir viendo ahí que realmente esta colorización lo satura. Así que ahora voy a agregar todos de una vez. Recuerda, Importar. Carpeta de Descargas. Colorización. Ingresamos. Y ahora voy a la segunda. Aceptar. Y ya tengo una nueva colorización. Allí tú puedes ver. Mira. Mira. Se nota realmente la diferencia. Y como pueden ver, ya terminé de agregar todos los nuevos filtros. Que en realidad son colorizaciones que le van. Uy, qué bonita. Esta colorización me gusta. Le da una tonalidad más oscura. Ha quitado algunos colores. Sobre todo los colores amarillos, naranjas. Ahí ustedes pueden ver. Están de verdad bastante bonitos. Ahí tú puedes escoger el tuyo. Es más, si tú lo mantienes presionado, te va a salir esta opción para que lo renombres. De esa manera tú lo puedes cambiar por el nombre que tú más desees. Y también recuerda que al presionarlo solo una vez puedes bajar la intensidad de la colorización. Sí. Para mí no son filtros. Son colorizaciones que tú puedes presetear. Y luego poder utilizar las mismas colorizaciones. Por ejemplo, si estás grabando en una escena. No sé. En un paisaje. Y haces varios clips. Varias grabaciones. Y quieres poner a todos esos clips la misma colorización. Entonces esto te va a ayudar bastante. Espero que pronto también lo puedan poner esta función dentro de las fotografías. Para que así nos vayamos olvidando de Lightroom. Y podamos utilizar solamente el editor de galería de Xiaomi. Esta función de la edición de video es el mismo Lightroom. Pero para editar videos dentro de tu teléfono de Xiaomi. Solamente con las actualizaciones. ¿Y qué te pareció este video? Si te gustó no olvides darle manito arriba. Por cierto, ya lo he probado en varios dispositivos. Y desafortunadamente en los teléfonos de la serie Redmi y Redmi Note. Puedes instalar la aplicación de editor de galería. Sin embargo, no puedes cargar los LUTs que te estoy dejando. Las colorizaciones. Para que puedas tener todo este pack de más de 20 colorizaciones. Desafortunadamente aún no se puede. Pero estoy seguro que en las próximas actualizaciones lo vamos a tener. Así que si quieres estar pendiente a esta nueva actualización. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Recuerda que también en Instagram estoy subiendo Reels diarios. Así que también nos vemos por ahí. Recuerda, soy Fersabala. Chao, chao.